¡Hey! Muy buenas a todos aquí en 301 y bienvenidos a otro episodio más de Supervivencia 1.19 y estamos el día de hoy aquí festejando más que nada ya lo que es 31, lo que es fin de año 31 para primero y lo que vamos a hacer el día de hoy es algo que dejamos pendiente que ya no lo hicimos el 24, pero lo vamos a hacer el día de hoy entonces antes que nada vamos a preparar primero unos libros porque vamos a hacer dos cosas a ver, la primera vamos a ir a leer lo que dejamos el año pasado y lo segundo vamos a hacer libros nuevos y este, a ver, ¿cómo era? ¿Eran tres de estos? a ver, espérame, eran tres de esto, de esto y hacemos uno, dos, voy a hacer tres voy a hacer tres por si acaso, ¿sale? y bueno, este desastre que tengo aquí, omítanlo, no hace falta, como que no hay nada, no existe y vamos a hacer otra cápsula de tiempo para el siguiente año y otra cápsula de tiempo para dentro de tres o cinco años, ¿sale? cualquiera de las dos, lo voy a ir pensando en el camino, así dentro de tres o cinco años el día de hoy vamos a hacer eso, vamos a ir a la cápsula del tiempo donde la dejamos anteriormente y también vamos a agregar la poquita gente que siguió apoyando la serie durante este año que aquí tengo anotados, son de YouTube, son tres, seis, son nueve personitas que sí comentaron y les gustó lo de la serie entonces esas nueve personitas las voy a agregar allá y de Twitch nada más uno, una persona porque lamentablemente en Twitch, aunque pude hacerlo del afiliado lamentablemente la gente casi no se pasa pero bueno, espero que los que vayan a ver este video se puedan pasar por allá hoy 31 de este año, de este fin de mes seguramente estaré haciendo stream no sé si puedo hacerlo de 31 al primero si puedo lo voy a hacer si no, pues yo creo que cierro antes el stream pero de todos modos los paso a invitar a que se pasen allá en el canal de Twitch para que juguemos un ratito a lo mejor voy a estar jugando Apex, Lego o el Minecraft vagamente, ¿no? pero primero ya comentando todo esto pues nos vamos para allá y este, tengo notado eso y aquí tengo las coordenadas, ¿sale? y durante el caminito, pues sí, quiero comentarles algo a ver, espérame tantito creo que parí un poquito más rápido podemos tomar la vía corta que es el Nether traigo Ender Pearls para este pues moverme un poquito más rápido, creo yo he de decir que después de un año el mundo ya se empieza a la guerra más machín ahora sí que todo el equipo bueno, todas las construcciones que he hecho ya empiezan a pasar factura en especial las cosas que están en 0-0 pero bueno, vamos para allá y medio ya acomodé por cierto, ya acomodé un poquito no sé, me acuerdo si en el anterior capítulo se vio ya medio acomodé por aquí ya quité toda la estructura que estaba aquí arriba bajé el portal y este pues ya, más sencillo, más fácil por ahí hay más portales este, por allá igual entonces hay cosas que estoy construyendo todavía pero obviamente este año pues ya nos acabaron de hacer entonces hasta el siguiente y a ver que cargue bien vamos a ver cuántos, de veras cuántos días llevo eh días tres mil quinientos ochenta días a su mecha sale las coordenadas son mil novecientos menos mil seiscientos mil novecientos que es si aumento para allá y menos mil perdón por los silbidos mil seiscientos sesenta para allá exactamente para allá no estaba tan perdido yo me acordaba que era todavía para allá la lo de la casita donde hicimos eso la chambita esa bueno pues para empezar eh hablar un poquito de de lo del canal todo esto obviamente este video lo van a ver el treinta y uno y obviamente para el primero o yo espero que o el mismo treinta y uno no sé lo voy a pensar pues va a cambiar un poquito la imagen eh vamos ya pasé medio medio año o sea seis meses literalmente desde junio hasta diciembre ya pasé seis meses este pues intentando subirlo de los videos y todo este todo este rollo no lo de subir videos hacer stream y todo este tipo de cosa pero no ha ido tan bien no ahorita es bonito y que afortunado es que ya casi son setecientos seguidores aquí en youtube en twitch son ciento quince por ahí si no mal recuerdo eh y y está bien no está bien que ya gente si se si empiece a seguir los canales las redes pero pues lo que no me siento todavía contento por así decirlo es que hay gente que no es tan constante viéndolo o sea son poquitos en youtube son poquitos apuesto que que bueno los nueve que tengo aquí tal vez no vean cien por cien los videos de survival pero es bonito que se hayan pasado a ver uno o dos y hayan comentado algo ¿no? que eso para mí o para cualquier creador de contenido así sea principiante o ya lleve tiempo es bonito porque pues te motiva a ser más contenido o seguir subiéndolo pero si no hay tanto apoyo si no tiene tantas vistas como que te desanimas entonces durante estos seis meses me ha pasado eso y lamentablemente pues si te agobias te agobias porque estos seis meses es donde lo intenté hacerlo de lleno y voy a intentarlo o eso espero voy a intentar otros seis meses de lo que es el otro año si funciona bien si no pues yo creo que mejor me retiro y nomás subo de vez en cuando uno que otro video cuando se me antoje no hay necesidad de hacerlo constantemente pero desde el tiempo que llevo haciendo videos y este no es mi canal principal bueno este si es el canal principal pero el primer canal que tuve lo tuve hace como 10 11 años y subía igual videos de tutoriales de otro juego entonces a diferencia de ya subir Minecraft como que ha sido un poquito diferente sabes no ha habido tanto apoyo y más que nada porque la pandemia todo eso pues la ayudó a muchos otros creadores lamentablemente llegó un poquito tarde de lo esperado y a veces eso me pongo a pensar y es triste llegó un poquito tarde creo yo así como estaba la frase no llegué no llegué tarde ni llegué a tiempo no llegué tarde no llegué antes ni llegué tarde llegué justo a tiempo pero lamentablemente a veces lo analice y creo que si llegué si llegué tarde en esto de seguir continuando haciendo videos sabes porque les digo este no es el primer canal donde empecé a subir videos es otro y son videos de otro juego y ahí estaba más o menos cuando los empecé a subir iba bien iba muchas reproducciones y tal vez poquitos seguidores pero las reproducciones iban bien o sea había gente que se le interesaba pero pues ya creando este es como que más difícil aparte hay más gente hay más este hay más competitividad sale entonces es más difícil lamentablemente mi contenido no sé no no lo quiero dirigir a niños es bonito que la gente o los niños te sigan y que a futuro pasando mejor cinco años crezcan y te digan que llevo desde tal tiempo viéndote es bonito pero no costumbro ahorita hacer contenido para niños una a veces por las groserías que se me salen dos por cosas ya de un poquito de más adultos que hablo que no está mal pero créanme el contenido para niños se me hace difícil hacerlo y no hay muchos que me dicen que lo haga pero no lo quiero hacer por lo mismo se me hace difícil no es yo siento que no es para mí no sería yo haciendo contenido para niños que realmente también no es como que haga contenido para adultos que cosas muy mal habladas o muy exageradas temas muy delicados no lo hago pero si un poquito más temas personales o algo más más normal lo más neutro pues si lo intento hacer pero bueno lamentablemente en criticar cosas más fuertes por eso intenté hacer el podcast que por cierto ya no lo estoy continuando y se quedó media se quedó con dos episodios o creo que tres no dos dos se quedó con dos episodios pero voy a intentar mira ya estamos cerca ahí está la vamos a dormir para que se haga de día escucho un oso ah no es un zombie es el zombie lamentablemente el podcast pues no lo continué pero prometo este continuarlo mirá si hay un oso continuarlo en el siguiente año entonces para el siguiente fin de semana obviamente va a haber podcast voy a armar un horario o eso espero yo hacer armar un horario para que tanto en twitch como en youtube pueda hacer streams obviamente en youtube no sé básicamente qué hacer pero yo creo que me voy a ir más por streams de aquí del mundo survival hacerlo los domingos en youtube para que tengan a lo mejor si no hay vídeo pues tengan a lo mejor stream pero eso también sería tengo una pregunta al final del vídeo de todas maneras entonces si la gente que ve esto y le interesa lo del survival y el canal pues ya lo estará viendo otra seguimos con la charla ya llegamos y por ejemplo aquí están de los del año pasado cuando festejamos esto del fin de año pues son estos los que puse aquí ¿sale? era bananas bananas soy miguel así estaba el nombre barack axodbit fino johanna saldaña nisternasta linsa jars que mi hermosa emmanuel quintana este emmanuel quintana no ya no la noté pero sí sí todavía sigue comentando alexander fernández este ya no creo o sea la mayoría casi no ellos dos no casi tampoco y estos son de twitch que es ingrid josh nane no me acuerdo quién es me suena pero no me acuerdo sigo nana zapor zapor se suscribió en este año al a lo de youtube y ahí sigue y nagus aquí no está nagus pero los nuevos que vamos a agregar yo creo que lo vamos a agregar de este lado no hay tanto espacio pero lo vamos a agregar de este lado ahora vamos a leer eso a ver vamos a hacer primero esto que te digo que esto va a ser bonito ahora lo voy a hacer de color negro bueno de este tipo de madera y vamos a pintar el letrerito vamos a hacer dos de estos ahí está de youtube son estos entonces vamos a poner de este lado los de youtube que son nueve no son dos tres seis nueve vamos a poner tres en cada letrero empezando de abajo para arriba de arriba para abajo de acá de acá para abajo primero tenemos a así ese vamos a poner en mayúsculas para o en minúsculas no sé no sé no sé ese vamos a ponerlo como está en el en el canal de su de ellos es el el zapor que les digo que en este año se suscribió al canal uno que se llama speeder speeder hack así speeder hack que mejor también me dejo un comentario y este carnal también wraps wraps wrap stack wrap stack así con k vamos a poner los otros tres que sería nahuelete que si lo están viendo desde aquí un saludo a todos estos chavillos nahuelete samuel caicedo nombres largos samuel caicedo caicedo muchos semanuales me estuvieron siguiendo también por cierto tanto en twitch como aquí en youtube samuel uno que se llama ales ales con doble s va que va y por último uno que se llama comunista 13 comunista 13 bueno este se lo voy a poner desde arriba a ver comunista 13 así todo junto otro que se llama emmanuel sánchez este es otro emmanuel y como no cabe emmanuel completo voy a poner así porque ya me pasó con uno voy a poner así emmanuel sánchez con una m porque es con dos y un tal julio cortés que es de los últimos ahorita de estos meses que se suscribieron y también comentaron sale y mira aquí hay otro emmanuel quintana ves les digo que tal los emmanueles como que si me andan siguiendo tanto aquí en youtube como en twitch y vamos a ponerlo en blanco para que se vea y de este lado como nada más es uno lo vamos a poner aquí que es nuestro amiguísimo nagus con doble s y creo que guión bajo así estaba en el twitch que ahorita creo que se le perdió su cuenta y se puso otro nombre pero bueno se va a quedar así va que va aquí tenemos el libro del año 2022 para el 2023 y se me olvidó traerme sabes que voy a hacer ahorita carnal sabes que voy a hacer ahorita me voy a hacer un cofre y lo vamos a poner aquí en este cofre vamos a meter el este el librito este y vamos a hacer los siguientes los siguientes términos y condiciones de uso para el siguiente año del survival 1.19 y para lo que no lo que me voy a proponer a lo mejor para los canales lo que es youtube y twitch sale vale entonces vamos a empezar a leer esto como se quitaba retirar el libro o lo leemos aquí mismo cerramos esto lo vamos a leer lo vamos a leer desde aquí mismo sale no me acuerdo si se los mostré creo que no les mostré todo pero este lo voy a leer y vamos a ver que hice y que no hice y que se quedó a medias o a lo mejor que no he empezado o es lo mismo que hice que no hice sale vamos a leerlo fin de año 2022 y estos estos códigos de colores ya se me olvidó como se hacía creo que luego no me deja una vez lo intenté pero creo que no me deja a ver ahora vamos a ver que show fin de año 2022 que fue hace un año espero que el próximo año Angel puedas cumplir estas metas a corto plazo atentamente Angel del pasado a corto plazo lo que fue un año primera meta conseguir más de 500 personitas en twitch que sean activas y que les agrade los streams hacer llegar contenido en vivo a más gente nueva para el legado lamentablemente le quedamos mal al Angel del pasado nomás hemos llegado a 100 no hemos llegado a 100 seguidores pero personitas constantes en twitch tal vez una una o dos no hay más así constantes constantes todos los días de cuando haga steam no pero pues meh entonces fallamos en la primera meta hemos fallado en la primera segunda meta llegar a más de mil o tres mil personitas en youtube prepararles más contenido audiovisual que son los videos obviamente en donde puedan aprender cosas y no solo de minecraft también de otros juegos lamentablemente no hemos llegado vamos un poquito más de la mitad que son casi ahora vamos ya casi 700 creo son 600 y cacho ahorita no sé muy bien tal vez cuando vean este video siguen siendo 670 creo por ahí no sé no sé pero no no llegamos a los mil ni a las 3 mil preparar el más contenido audiovisual me ha costado aunque he tenido el tiempo de hacerlo pero si me ha costado x o y razones y la como se les digo el estar desanimado como les había dicho hace rato de con que subiera los videos aunque estuvieran preparados lo más decente posible como que no había tanto apoyo entonces si desanime esa parte y para la gente que esté viendo esto y le interesa más contenido del mío porque yo sé o siento que sí puedo ofrecerles más más cosas incluso en el podcast que ahorita vamos a hablar de eso pues espero que también apoyen este video lo apoyen en comentar dale like y compartirlo para que más gente suene con nosotros y creo que pueda yo hablarles más de más cosas porque si nomás estoy grabando para una o dos personas es difícil saber qué hablarles ¿sabe? pero bueno de Minecraft y de otros juegos pues sí lo hice lo intenté metí resubidas igual de Twitch lo que son de otros juegos del Higatito del Stray del Soma ¿sabes? juegos así tengo otros juegos ahí preparados también pero estoy esperando a conseguir otra cosa pero lo vamos a hablar un poquito más después ¿sale? tercera meta conseguir el primer proyecto de categoría X en Survival 1.19 ese nombre que está ahí no es el que se quedó actualmente en el proyecto el proyecto de categoría X es el que tenemos ay Chihuahua espérame a ver espérame Tiling ok el proyecto ese que tenemos ahí bueno lo voy a tener es un proyecto de categoría X un lugar preciado e importante espero a mi nueva comunidad le vaya a gustar en los shorts les está gustando a algunas personas no les voy a decir que no cuando hice el video ese pero este siento que falta apoyo en eso no sé si no no supe introducir bien la temática o qué show pero el proyecto se iba a llamar Metadata ¿sale? por eso empiezo con M y termina con Metadata pero no con el tiempo lo cambié y se llamó con la temática que es y creo que a muchos los que ya vieron los capítulos anteriores o el capítulo anterior que es exactamente ese pues saben a qué me refiero me refiero al proyecto el último que hice donde va a estar todo lo preciado todo lo importante por ejemplo el huevo del dragón si es que lo matamos y cosas así sale que es el Temasli es el proyecto llamado lo sagrado es en Nahual lo que dice Temasli ese es el proyecto este este lo cumplimos el tercer el segundo la segunda meta lo cumplimos es más o menos a medias la tercera si la cumplimos vamos más o menos bien no sé cuántas puse de tres voy una y media sale cuarta meta conseguir y espero poder conseguir y espero poder hacer este proyecto a mitad de año que hay chingar categoría no definida pero llevará tiempo proyecto Asumai a ver tendría que checar mi librata proyecto que empiece con A a ok a ver ok si 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 este nombre todavía no se los puedo dar pero al color que se refiere pues obviamente se refiere a un proyecto que va a estar en el Nether creo que medio lo empecé a toquetear no lo he preparado bien no les miento este proyecto por así decirlo no tiene categoría tampoco y pues no lo he tocado o sea casi no lo he tocado medio hice algo pero no no sirve de nada lo que hice casi entonces este proyecto pues está dado de baja por así decirlo este no lo cumplí al 100% quinta meta ok si o si hacer y terminar el proyecto de S1.19 que es simple pero poco complicado proyecto zona cero el proyecto zona cero no lo no lo terminé hubiera dado tiempo terminarlo cuando propuse esto y hasta ahorita yo estoy seguro que hubiera dado tiempo pero no hice nada la verdad no les miento no hice casi nada el proyecto este va de lo que quiero hacer de la zona cero a lo mejor va un 5% más o menos o tal vez un poquito menos no sé sale proyecto zona cero por muchos por los pocos que a lo mejor han estado en twitch saben perfectamente que se trata de los spawn chunks a largo plazo se los estaría más explicando pero básicamente es eso estar en los spawn chunks y o sea hay que tratarlos para mi conveniencia sale este proyecto pues te digo además lleva 5% útil y son 5 de 5 además hice tú ponle uno lo hice a medias otro también y uno si lo completé entonces me faltaron dos y cacho no estamos tan mal creo yo sale dice espero que para finales del 2023 dos de los proyectos estén realmente hechos sería grandioso terminar todos pero con pero con el poco tiempo que tiene Angel y el poco pollo que hay aún no es suficiente hay muchos proyectos en mente tanto en solitario como proyectos que quiero compartir con mi nueva con mi comunidad y que vaya creciendo y si todo va bien es si todo va bien es posible que todo esto lo hagamos a por las 5 metas que todo lo hagamos ok a por las 5 metas Angel del futuro espero hayas respirado mucho y no y te hayas y te hayas esforzado si no bueno no vaya verga no hay problema eres grande y el legado que quiera acompañarte será igual de grande que tú y feliz año 2024 cuéntame que hiciste y que proyectos ahora tendrás somos todos huidos vaya no me he acordado que había puesto eso lo de somos todos huidos retirar libro cápsula de fin de año 2022 está muy bien bueno vamos a sentarnos aquí en nuestra en nuestra estrellita y vamos a hablar vamos a hablar tú y yo siéntate siéntate espérame espérame vamos vamos a acercarnos más cerca tú y yo pegaditos aquí de donde le invita la pantalla ok este pues ya vimos ya vimos que algunos proyectos no los pude hacer lamentablemente y pues eso creo que proyectos que les puedo comentar y que se puedan pues se pueden dar a anotar para el siguiente año para no ser tan tan largo esto otra parte voy a hacer la cápsula de para el siguiente año lo que va a ser una cápsula de un año y una cápsula de tres años ya me decidí va a ser una de tres años para ver cómo voy para ver qué pasa no porque un año es mucho cambia cambia mucho hay muchas cosas que cambiaron este año y a lo mejor pues yo también no pude jugar tanto no sé dentro de lo que es una cápsula de tres años pues lo mismo hay muchas cosas que pueden cambiar pero así de primeras para todos y que estén enterados más o menos tengo así pensado el el rol de los canales ¿sale? lo que es Twitch lunes a martes lunes martes de lunes a miércoles puede que juguemos un juego tal vez Halo tal vez Minecraft de jueves a jueves y viernes tal vez otro juego esos dos días fijo fijo y viernes no sábado perdón jueves y viernes lunes martes miércoles lunes martes de lunes a miércoles un juego jueves y viernes otro juego vi este sábado el podcast y el domingo totalmente survival yo creo o el domingo o el domingo lo descansamos o hacemos alguna que otra chorrada no sé dependiendo pero eso sí domingo fijo fijo va a ser este en YouTube algo de survival algo del avance ¿sale? hay un proyecto que estoy haciendo tengo en cuenta ya nos les enseñé tengo este ya preparado los materiales más o menos pero no lo puedo grabar lamentablemente la computadora papa que tengo no me da para más entonces tendré que hacerlo fuera de cámaras ni tampoco lo puedo grabar con el con este con el cámara cámara replay algo así ¿sale? entonces lo tengo que hacer fuera de cámaras ni lo puedo hacer en stream ni lo puedo grabar ni lo puedo grabar con el mod que está para como cámara entonces lamentablemente ese proyecto no lo van a ver hasta cuando ya está finalizado y es uno de los proyectos más importantes ¿sale? entonces cualquier avance y cosas así les recomiendo que se pasen por Twitch que es donde más me siento cómodo haciendo streams ahora bien les digo este va a haber streams los domingos aquí y posiblemente de lunes a viernes también va a haber streams aquí en YouTube pero ya va a ser en la hora de la de la noche o sea por ejemplo a esta hora no bueno a esta hora no lo estarán viendo a las 10 de la mañana este video este lo estarán sería tal vez las 7 hora 7 de la noche hora México Central en adelante a lo mejor hago los streams en YouTube de cualquier cosa puede ser Apex puede ser o sea como se los dije hace rato de lunes a miércoles un juego o jueves y viernes otro juego ¿sale? así de fácil y en Twitch va a ser temprano van a ser desde las 8 de la mañana a tal vez a las 12 de la tarde los directos entonces si cualquier horario que se pueda acomodar ustedes pasen en una plataforma o pasen a otra con gusto igual voy a seguir con la retransmisión o sea cosas importantes que haga en Twitch tal vez y sean interesantes si las puedo retransmitir aquí o sea resubir el el directo lo voy a hacer ¿sale? y vamos a continuar con el podcast les digo el sábado y el domingo pues obviamente survival ¿sale? entonces esta va a ser una pregunta muy importante también uno de dos ¿quieren videos todas las semanas de survival? sea de lo que sea esté haciendo a lo mejor un cultivo no sé ¿quieren que lo haga? díganme o prefieren un video de survival bien preparado o de algún tema en específico pero va a tardar un poquito más entonces de eso déjenlo en los comentarios por favor voy a hacer las cápsulas y otra continuamos bueno pues ya está escrito vamos a leer las primeras dos páginas no voy a enseñarles más y hasta ahí lo vamos a dejar ¿sale? bueno y este y otro ciclo ha finalizado gente ha sido donde el 23 es muy difícil muy raro y con muchas altas y bajas espero que con el cambio de imagen en los canales se llame la atención o perdamos gente pero aquí vamos pero aquí vamos un año nuevo nuevos caminos y nuevas metas hola Angel del 2024 es momento de hacer honor al número favorito que es el número 3 que es mi número favorito esto escrito en el 2023 que termina con el 3 obviamente y con 3 metas en mente para este 2024 espero hayas hecho estas 3 propuestas no te riendas en el siguiente año la gente llegará ¿sale? escribí otras cositas más no son muchas en el otro libro también ya escribí pero igual no son muchas son cosas importantes ideas que tengo espero hacerlas esta va a ser la última cápsula que vamos a hacer durante este tiempo obviamente contando esta esta es un poquito más general y esta ya es un poquito más dedicada a Calcal Survival yo espero a ver vamos a sentarnos uy eso no yo espero cumplir ahora sí con las metas dedicadas a ver vamos a quitar esto con las metas dedicadas que tenemos ya ahí en mente y si no pues ni modo no hay problema no hay presión si no se pueden cumplir este yo espero que la gente vaya llegando más más al canal espero que en verdad haya mucho apoyo no quiero ser tan largo ya de este video ya lo hablamos yo ya les pregunté espero su respuesta quieren videos de survival todas las semanas pero de algo no importa de que sea o un video de survival bien preparado aunque me tarda a lo mejor un mes o dos semanas voy a intentar subir un poquito más seguido yo les digo tengo proyectos todavía que hacer y espero completarlos este año entonces hay juegos por jugar hay cosas que comprar y videos y edición que mejorar entonces espero que no haya problema voy a echarle todas las ganas tengo cosas personales que arreglar a principios de este año entonces si no hay video durante toda esta semana o lo que sea es por eso todavía hay detallitos que ajustar y pues no sabemos qué nos espera el destino y les agradezco a la gente que vea y apoye estos videos y la gente que se pasa por los streams o los streams de Twitch igual o los invito igual que se pasen seguido allá también hago más streams y pues el chat está vacío he hecho cotorreo soy un casi un psicoloco para la gente más o menos que ya me conoce ya me ha escuchado en los streams a veces si ayudo mucho con una pequeña plática a veces no como vean verlo y por eso mismo está el podcast que el podcast también los voy a invitar a que se pasen y por cierto también no va a haber revelación de cara pero en TikTok hay videos más con yo de en persona y puede que también en Twitch se hagan streams con cámara ¿sale? a lo mejor no tanto tiempo porque va a ser con la cámara del celular no sé qué tan bien vaya pero voy a intentar hacerlo en el siguiente año obviamente no se va a mostrar mi cara pero voy a hacer el intento para la gente que le agrade a ver si esperamos a ver si así se llama más la atención y vamos a ponernos un poco más en modo profesional ¿sale? y pues ¿qué más? nada más gente espero que les haya gustado les haya entretenido es un video muy sencillo muy simple la verdad pero este año lo acabamos más o menos bien en el siguiente espero que sea mucho mejor y la cápsula de tiempo o sea que cayemos a la cápsula del tiempo más que nada porque es una cápsula de mis palabras contra mí mismo así básicamente espero demostrar más de lo que dejamos en las cápsulas de tiempo y proyectos o ideas que todavía tengo en mente espero que se cumplan de aquí a tres años ¿sale? y bueno espero que les haya gustado les haya entretenido y bueno eso es todo adiós el survival va a seguir en pie eso sí y todavía viene otro personaje ok Gracias por ver el video.